¡Ay! ¿Qué se tapa? Cuéntame, pariente, ¿cómo está la baña? Sí, jovenita. Compadre, déme el chimón. ¡Ah! Que hay una mastrolla. Esta canción la titule Compadre, déme el chimón De mi propia cosecha En la voz de este servidor, Juan Carlos Ibarra Compadre, déme el chimón Compadre, déme el chimón Compadre, déme el chimón Porque es que no hay que me masco Es que no tengo nadita Y es que ya salí a comprar Y no encontré en el abasto Compadre, déme el chimón Compadre, déme el chimón Porque es que no hay que me masco Es que no tengo nadita Y es que ayer salí a comprar Y no encontré en el abasto Compadre, déme el chimón Si oye decir en todas partes De los viejos y muchachos Y quien no masca, chimón En el pueblo y en el campo Porque es que no hay que me masco Porque es que no hay que me masco Compadre, déme el chimón Si oye decir en todas partes ¡Gracias! 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 Yo conquisté a una muchacha Con un tremendo cuerpazo Mientras mas masco, chimón Es cuanto a llamar Me quieren y me da besos Y abrazos Mientras masca, chimón Yo conquisté a una muchacha Con un tremendo cuerpazo Mientras mas masco, chimón Es cuanto a llamar Me quieren y me da besos Y abrazo Compadre de Mechimú Si hoy yo desierto a las partes De los viejos y muchachos Y quien no más Cachimú En el pueblo y en el campo Demi una pelle Chimú Porque es que estoy que me mando Compadre de Mechimú Si hoy yo desierto a las partes De los viejos y muchachos Y quien no más Cachimú En el pueblo y en el campo Demi una pelle Chimú Porque es que estoy que me mando Compadre de Mechimú